Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda toda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Bienvenidos a una nueva previa. Belgrano juega contra Sarmiento. Más que nunca la necesidad de ganar, de ganar alguna vez algún partido. Ya sabemos la tremenda racha que lleva nuestro querido Belgrano sin conseguir la victoria. Y para dar un mínimo de esperanza, ya que desde el juego no la hay, ya que desde la opción a nuestro 9 no la hay, la esperanza es que en el otro lado está Monetti, que es el arquero que menos goles evitó en cierta forma en la Copa de la Liga. Un arquero que fue muy bueno en su momento, pero que ahora está en Sarmiento de Junín. Así que si no le ganamos a Sarmiento, voy a proceder a perder todo tipo de esperanzas, que ya las tengo perdidas. Pero uno llega al partido y se vuelve a ilusionar, se vuelve a ilusionar como toda la vida con nuestro querido Belgrano. Bueno, vamos a empezar hablando de Belgrano, después hemos Sarmiento, toda la bola. Rápidamente muchachos, sabemos que no juega el intendente Pazerini, lo habíamos dicho en el video pasado. Si le pasaba algo a Pazerini, yo creo que Abeca hace un sorteo para quien iba a ser el 9. Un sorteo entre los socios, porque ya lo dije, lo que opina Chavarría, no voy a hablar más de ese tema. Entonces, va a jugar Chavarría y ojalá, ojalá remonte todo lo malo que viene haciendo Belgrano. Todo lo malo que viene haciendo Belgrano, porque no viene demostrando nada. Vamos a ver, hoy se le da contra un equipo claramente inferior, ¿no? Y yo, con todo el amor que le tengo, con todo el cariño que le tengo, con toda la banca que le tengo, yo creo que el ciclo de Farré ya estaba en el empate contra Platense. Era ganar o ganar ahí. Que se corte la racha contra un equipo que es inferior. Y no solo no se cortó la racha, que ustedes me dirán, Peri, fueron por tres minutos, Peri, te quedaste con uno menos. Tienen razón, tienen razón. En esa línea derecha. Pero desde el juego, el equipo fue la misma cosa que venimos viendo. Lo mismo. No hubo otra intención, no hubo más llegada al arco, no hubo claridad. No hubo una jugada de diez pases seguidos. No hubo. No existió. Y estuvimos muy cerca de perderlo. Una abuela saca la última que era para perder el partido. Entonces, por eso para mí, lamentablemente, como en el fútbol existen los desgastes, como existen en la vida, esto está casi cocinado. Lamentablemente. Ojalá. Me quiere estar confundiendo en todo lo que digo. Pero bueno, es así. Belgrano yo creo igual que hoy va a ganar. Hoy va a ganar. El tema de la fecha 7. Que también tenés que ganar. En el arco Lozada, la línea de 4 con Barinaga, Moreno, Meriano e Ibacache. Se empieza a consolidar esa saga central, Moreno, Meriano. Viendo el nivel de Rébola, es lógico que fue Moreno, Meriano. Ibacache, número 3. Longo y Rolón en el mediocampo. Según Mundo D, la duda está entre Metili o Ulises Sánchez. Ulises no está siendo mérito para ser titular. Lo lógico sería que sea Metili. El Caco, Reina y Pablo Echavarría. El Caco tampoco está siendo mérito para ser titular en este Belgrano. Pero hay poco. A la vez que hay poco, Farre no cambia. Porque, por ejemplo, yo me pregunto. ¿Dónde están las otras alternativas? Si ahora vemos los convocados. ¿Qué alternativas hay? Que para mí, ya dije, son pocas. Lo vengo diciendo. Tenés a Palavecino que no juega nunca. Pastran que no juega nunca. Echa acá. Va, Pastran, entre algún minuto. Echa acá, Pase, no juega nunca. Y tenés a Luco. Que te puede dar alguna alternativa el pibe Luco. Pero bueno, también es ponerlo en un contexto adverso, en teoría. Ah, y tenés a Marín. Que tampoco está teniendo oportunidad de ser titular. Uno diría, con el nivel del Caco, ¿por qué no probar a Marín? Pero claramente, Farre que los ve todos los días. Y dirá, ¿por qué no? ¿Por qué no está Marín para probar? ¿Qué sé yo? Para probar. Si el equipo no mejoró, ¿eh? Platense no jugaba mejor. Coincidimos, vieron en el análisis. Bueno. Eso es por el lado de Belgrano. Vamos con el lado de Sarmiento. Viene a perder los últimos tres. Perdió con Lanús, 1 a 0. Con Central Córdoba, 3 a 0. Y con Defensa y Justicia, 3 a 2. Tiene 2 puntos igual. Sacó 2 empates al principio. En el arco está Monetti. Y como ya les dije, datos de Sudanalytics. Muchachos, de Fútbol Scan. Perdón, Fútbol Scan. El arquero con menos goles evitados. Menos 1.6 en la Copa de la Liga. Así que paten en el arco, muchachos. Yo sé que Belgrano crea una situación. Dos a lo sumo por partido. Entendemos que vayan entre los tres palos. ¿No? Si van entre los tres palos, más o menos podemos arrancar. De paso, les recuerdo, suscríbanse, de me gusta, comenten. Todo eso sirve para el canal. Y tenemos un sponsor que se llama Fulca, Sacas, Remeras con Historia. Por si quieren también hacer el aguante ahí. Me viene de 10. Bueno. El video que sale rápido, de paso, antes de seguir con la formación. Porque me tengo que laburar. Recién hoy volví en internet. 7 días en internet. Pero bueno. Estamos vigentes. Monet tiene el arco. La línea de cuatro con Franco Paredes, Juan Cruz Guazone. El Chaco Insurral de Gabriel Díaz. Después tenemos a Jair Arizmendi, Joaquín Goh, José Mauri y Sergio Quiroga. Adelante Licha López y Lautaro Cerato. Algo complicado de Sarmiento es que detés el huevo rondina. Que algo sabe de esto, que es el fútbol. Que ha sacado varias veces agua a las piedras. Así que bueno. Es el partido para hoy. Nos vemos 9 y media muchachos. Me tengo que laburar urgentemente. Así que nos encontramos. Obviamente. Cambia acá, ¿no? Puse nuestro barrio. Puse al verde. Y el Julio César Villagra. Así que bueno. Ojalá que traiga un poquito de suerte. Saludos a todos. Y nos vemos en al verde. Y nos estaremos cruzando. Como siempre.